Let's kick the beat Eso no he sido yo Y no olvidéis también poner la mano en forma de garra Al siguiente ejercicio lo llamaremos el rebelé Es como un sacacorchos, pero al revés En vez de ir para abajo, iremos para arriba Como si fuéramos un pepino Si os pasa como a mí y tenéis el pie más plano que una crepe No os recomiendo estas zapatillas Mejor será que os pongáis un limón dentro de un calcetín Aunque el empeine del pie está sobrevalorado El siguiente ejercicio se llama Ron de Hamby Aunque a mí me gusta más con Coca-Cola Mira, mira, sorpresa, soy una taza El siguiente ejercicio es muy difícil, pero es muy práctico Nos sirve para limarnos las uñas Y para aprender a hacer una media circunferencia No olvidéis la mano en garra Y el brazo como un churro flácido Como dijo la gran bailarina de ballet Gloria Estefan Lo más importante es mover las caderas Así que cojamos fuerza y ¡ala! Y toma Y atrás No perdáis la elegancia Esto es ballet, no reggaetón Y ahora cantemos todos Soy una chica elegante Soy una chica con gracia Soy una chica valiente Y por eso bailo ballet Este ejercicio se llama Gran Batman Sonríe, sonríe, sonríe Lo estás haciendo muy bien Cogemos la barra como si fuera una polla Y haremos lo que a mí me gusta llamar El latirazo lumbar I-O-U-E-A cervical Esa de tu polla Fuerte atrás como si fuerais caballas desbocadas Esta chica no está bien Que vio Repetiremos todas las veces Que haga falta hasta que nos salga Lo dejamos aquí Hasta el próximo tutorial de Asesinando el ballet Asesinando el ballet